¿Qué es el vinos que se hacen en Perú? ¿Qué es el vinos que se hacen en Perú? Y con productos de muchísima identidad, porque es un país que tiene mucha identidad y también la tiene que tener con sus vinos. ¿Qué es el vinos que se hacen en Perú? De la uva Italia, de la torrontel, y entonces yo creo que son uvas que llevan muchos años cultivadas aquí y que ya tienen su personalidad y tienen su carácter propio. Y el proyecto quiere resaltar eso, quiere hacer vinos que hablen mucho de la cultura del país, de los lugares donde están plantados los viñedos. ¿Qué es el vinos que se hacen en Perú? Un vino con uva Italia, un vino con uva torrontel y un tinto que le hemos llamado tinto de Ica, que hemos usado quebranta y moscato rosso. Entonces hemos iniciado con estos tres vinos, pero veo que hay mucha más oportunidad de hacer muchos más vinos diferentes. Los dos blancos que mencionamos, tanto la Italia como la torrontel, espero vinos intensos en aroma, muy frescos en boca. Espero vinos que tengan nervio, tensión y cierta estructura, pero que sean muy frescos, un poco para acompañar toda la gastronomía de mar. Y que tiene tanta expresión en aroma y en sabores, pero que necesita esa frescura y esa tensión. Y en el tinto de Ica espero un vino ligero, refrescante, fácil de tomar, muy frutado, muy alegre, muy para un poco todos los días. Es un nivel de producción a nivel de experiencia. Serán mil botellas de cada uno de los vinos, de estos tres primeros vinos. Yo creo que estos vinos vamos a hacer un lanzamiento antes de la fiesta de fin de año.